¿Cuál es el proyecto? ¿Qué pasa? ¿Vamos mucho? ¿Ya? ¿De qué río? Pero no, es que nació ¿Para qué? Espérate ¿Te recibo la pregunta? Vamos entonces a continuar con esta partecita y vamos a ver como hemos tenido nuestro horario hasta las 12 la organización regresamos y continuamos a la primera partecita de la hora el ingeniero Vladimir para pasar después a la sustentación el ingeniero en 12 los dos mañana el ingeniero Vladimir entonces nuestra tarde es para nosotros hacemos el cambiecito y mañana hacemos la sustentación de los dos el doctor Mendoza y el doctor Auz entonces mañana y continuamos le han preguntado y tengo pues que un paréntesis me ha preguntado del doctor Francisco Cuar son dos situaciones que se presentaron y tengo que informarlas